Hola chicos y papis, soy Majo y hoy te quiero contar un lindo cuento que se llama Cuando estoy triste. Presta mucha atención. Cuando estoy triste, me siento como si hubieran desaparecido todos los colores. Todo es gris y oscuro y triste. Cuando estoy triste, tengo muchas ganas de llorar y llorar. Y llorar tanto que llenaría muchos mares y... Quiero meterme en la cama hasta taparme la cabeza y estar ahí hasta que la tristeza desaparezca. Hay cosas que me ponen muy triste, como cuando veo discutir a mamá y a papá. O cuando estoy enfermo y me siento súper mal. O cuando alguien a quien quiero mucho se muere y se va al cielo. Estar triste no es malo, pero siempre ayuda a hablar con alguien de ello. A veces compartir tus sentimientos con otra persona hace que te sientas mucho mejor. Cuando me siento triste, me gusta que me cuiden y que me mimen, que me abracen y que me bañen en agua muy calientita. También me gusta escuchar canciones bonitas. A veces, el estar con mi familia y mis amigos hace que me sienta mejor, aunque ni siquiera tenga ganas de hablar. Pero cuando mejor me siento, es cuando una persona que me quiere mucho me da un gran abrazo y me dice que todo va a ir bien. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y zapatito roto, mañana te cuento otro.